Hoy venimos a Cámara para defender el presupuesto del año que viene, que va a ser de 17.418.050 pesos. Es un incremento del 27.7% con respecto al año corriente, ¿no es cierto? Y es un presupuesto equilibrado para poder brindar tanto en lo previsional como en la obra social todos los beneficios a nuestros afiliados. ¿Habrá que marcar los ejes principales, lo que apunta la gestión? Bueno, en sí el IPS, el Instituto de Previsión Social, tiene dos grandes mundos, que es justamente la obra social, que se caracteriza por todo lo que es farmacia, laboratorio y prestaciones médicas, y por otro lado lo previsional, ¿no es cierto?, jubilaciones para todos los empleos públicos de la provincia, llámese maestros del área de la educación, del área de la seguridad y empleos públicos, ¿no es cierto? Entonces esos son los dos grandes mundos del IPS. Y después con muchas improntas que hemos establecido en mi gestión, fundamentalmente por ahí, por una cuestión de mi profesión, de ser pediatra y cardiólogo infantil, queremos apuntar mucho hacia lo que es la prevención fundamentalmente. Es más, el eslogan de esta gestión justamente es, más prevención es igual a más salud. Y en ese sentido estamos haciendo campañas masivas de educación, de concientización a la población misionera, para que justamente pueda adquirir hábitos saludables de vida y prevenir enfermedades que sabemos los médicos, la prevención primaria es la prevención más estratégica, más efectiva, que a mayor cantidad de personas accede, Llega es la más barata y la de mayor impacto. Entonces, hacia ahí es donde atinamos en gran medida. También desde la contención de la salud, la Cámara viene impulsando varias leyes de diferentes programas provinciales que, bueno, este año de pandemia fue particular en eso. Desde el Instituto también se abordan estas temáticas. Sí, así es. Este año la Cámara de Diputados de la provincia ha sacado muchas leyes. Por ejemplo, en consonancia con esas leyes, el Instituto viene ya haciendo cobertura del 100% para muchas de las patologías que se han sacado, llámese fibrosis quística, Parkinson, entre otras, ¿no es cierto? Desde el 2006, IPS tiene gratuito el 100% de cobertura para estas patologías. Y así sucesivamente tiene cobertura para muchas patologías crónicas, enfermedades crónicas no transmisibles, Parkinson, esclerosis múltiple, coberturas del 100% también para afiliados que tengan discapacidad. Bueno, realmente la cobertura que brinda el Instituto es muy amplia para una gran cantidad de afiliados, ya que son 212.000 afiliados en nuestra provincia. Bueno, por último, la pandemia por ahí privó de muchas cosas. ¿O hubo que redireccionar la agenda? El turismo social fue una de esas actividades que por ahí hubo que buscar la manera de organizar lo distinto. Sí, sí, absolutamente. El turismo, por supuesto que el jardín que tenemos, ¿no es cierto? Todo lo que es recreativo, deporte, los gimnasios. Y obviamente también la asistencia médica profesional presencial. Entonces, desde el Instituto hemos tenido que incorporar tecnología, hemos tenido que actuar rápidamente, muy precozmente, para poder con estrategias muy acordes, como lo que es la telecomunicación o consulta virtual, resguardar a nuestros adultos mayores y a los pacientes que tienen más factores de riesgo, como ser patologías crónicas. Y así implementamos estrategias de ir a su casa, a su domicilio, llevarle la medicación a los pacientes oncológicos, vacunación en toda la provincia, que hemos roto un récord histórico con más de 60.000 aplicaciones en lo que es inmunización en toda la provincia. Entonces, realmente hemos actuado rápidamente y muy efectivamente para poder alcanzar a la mayor cantidad de misioneros, de afiliados del IPS, ¿no es cierto? Y así protegerlos.